Recomendación semanal del libro católico Preparación para la muerte Escrito por San Alfonso María de Ligorio en el año 1758 Dejemos que sea el mismo San Alfonso María de Ligorio el que nos introduzca en su obra Pedíanme algunas personas que les proporcionase un libro de consideraciones sobre las verdades eternas para las almas que desean perfeccionarse y adelantar en la senda de la vida espiritual Reclamaban otras una colección de materias predicables en las misiones y ejercicios espirituales Y para no multiplicar libros, trabajos y dispendios he creído conveniente escribir esta obra tal y como va a leerse con objeto de que pueda servir para ambos fines Hallarán en ella los seglares auxilios para meditar por medio de los tres puntos en que he dividido cada consideración y como cualquiera de esos puntos puede servir para una meditación completa Les he agregado afectos y súplicas Ruego al lector que no le cause enojo el ver que en dichas oraciones se pide casi siempre la gracia de la perseverancia y del amor a Dios porque estas son las dos gracias más necesarias para alcanzar la eterna salvación Ruego al que leyere este libro, ya en mi vida, ya después de mi muerte que me encomiende mucho a Jesucristo y yo prometo hacer lo mismo por todos los que tengan para conmigo esa caridad Viva Jesús nuestro amor y María nuestra esperanza Sea para mayor gloria de Dios